Ya estamos al aire en Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Bienvenida, bienvenido y también damos la bienvenida a mi querida colega, compañera, amiga Mercedes Olivares. Querido Defensor, un honor y sobre todo estar con las audiencias de este Canal 22, que es un maravilloso canal. Y recuerde que su participación es nuestro motor. Escríbanos, díganos por favor qué opina sobre la programación del Canal 22, qué le gusta y qué no le gusta. Y entramos en materia. Se dice por ahí que los corridos tumbados y los narco corridos requieren una escucha crítica, más allá de censurarlos. ¿Usted qué opina? ¿Así debe ser? Las letras de algunas canciones de esos corridos han generado tal polémica que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado el tema a la mañanera. Esto es algo de lo que ha dicho el presidente. Pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas a las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos. Y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Y yo soy muy mal pensado o precavido. Siempre pregunto ¿y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso? Porque también nosotros estamos haciendo una campaña para orientar a los jóvenes de que ese camino conduce al sufrimiento, a ellos, a sus padres, a sus familias y que no acepten que les pinten el mundo color de rosa cuando el consumo de la droga destruye en seis meses. El corrido tumbado es considerado como un subgénero del corrido tradicional mexicano que fusiona el rap, el hip hop e incluso el reggaetón y que con cierta frecuencia aborda y hasta justifica el uso de armas y drogas. A su vez, los narco corridos son definidos como corridos que narran historias enaltecedoras del narcotráfico y de sus protagonistas. Uno de los más importantes exponentes de los corridos tumbados es Peso Pluma, un artista de tan solo 24 años de edad cuya fama ya es mundial. Por ejemplo, en el mes de abril su canción Ella Baila Sola se convirtió en la más escuchada en el mundo en Spotify y en ese mismo mes colocó cinco canciones en la lista esta muy afamada de Billboard Hot 100. La polémica ha crecido tanto que el pasado mes de marzo el gobierno de Cancún decidió no otorgar permisos para conciertos de géneros que promuevan la apología del delito, especialmente los corridos tumbados. ¿Qué hacer ante las canciones que hacen apología del delito y el consumo de drogas? ¿Censurarlas? ¿O permitir como hasta ahora su difusión en prácticamente todos los espacios, incluidas las estaciones de radio y televisión? Se trata de un tema que por supuesto atraviesa los derechos de las audiencias y por ello en esta ocasión hemos invitado a un compañero de casa que sabe mucho de música y también de comunicación. Hoy en El Estudio, Fernando Rivera Calderón. Y muy contentos, damos la bienvenida en Canal 22 al escritor, poeta, compositor y periodista Fernando Rivera Calderón. Bueno, me faltaron palabras para darte la más cordial bienvenida. No, no, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido y como tú dices, así, ¡wí! 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 Aquí Fernando Rivera Calderón. Vamos a entrar en materia. ¿Qué opinas de estos corridos tumbados y de los narco corridos como subgénero musical? ¿Tú que eres músico? ¿Qué sabes? ¿Qué eres sensible a todo esto? Pensé que me habías invitado por mi corte de pelo, de la peso pluma o... Pues, de alguna manera también. No, no. Mira, la verdad es que es un género que entiendo que se ha vuelto muy polémico y que se ha vuelto incluso un tema político, pero como género musical o subgénero musical, como le dicen ahora del regional mexicano, ahora que todo está en un cajón para venderlo, la verdad es que me gusta mucho. Creo que musicalmente tiene unas aportaciones rítmicas, la manera en la que el bajo se toca, que es como muy golpeado y que genera unos ritmos muy interesantes y que creo que generan emociones interesantes de quien lo escucha, más allá del contenido de las letras, que es el otro tema. Yo creo que las letras abordan diferentes temáticas, no solo las del narcotráfico, pero sí es un cóctel donde conviven la estética del narco, estos ideales de la riqueza, de las joyas, de tener muchas mujeres, de la mujer como un objeto, aunque también hay un tratamiento de la mujer distinto a otros momentos de la lírica mexicana, pero al mismo tiempo un romanticismo perene, o sea, como que en un mundo donde todos se meten cocaína, hay balazos a la vuelta de tu casa, también podemos creer en el amor. Y eso me encanta, la verdad, porque es un poco naif y es una visión que creo que comparten muchos de los escuchas más jóvenes de esta música. Lo único que nos salva en este mundo es el amor, aunque haya balazos y narcotraficantes y mucha coca y mucha mota y muchas drogas en general. Bueno, ya lo decían, ¿no? Todo lo que necesitamos es amor. Es amor. Pero, oye, ¿tú recuerdas justamente cuando empezó esto de los narcocorridos, que hubo inclusive una especie de censura en el entendido o con el objeto de proteger justamente quizás a niños, niñas y adolescentes? ¿Tú crees que va a pasar esto mismo, que sea posible, que sea pertinente? ¿Qué opinas de la censura? Pues mira, siempre querrán censurar estas manifestaciones que en el fondo son reflejos de la realidad. O sea, los narcocorridos son un reflejo de la realidad en la que vivimos. Entonces, pues la culpa, como decía Miguel Ríos, el rock no tiene la culpa de lo que pasa aquí. Bueno, yo creo que el narcocorrido, ni el reguetón, ni el corrido tumbado tienen la culpa de lo que pasa aquí. Y creo que la censura, pues es una ilusión de algunos gobiernos porque nunca logras acallar un género que se escucha a ras de suelo. Curiosamente, los que piden censurar estos géneros no escuchan estos géneros, pero están muy preocupados por lo que escuchan los niños. Y la verdad es que los niños en esos contextos, cantar un narcocorrido es lo más leve de su vida cotidiana, ¿no? La música adquiere otro sentido, porque aquí, bueno, de repente creo que sobreanalizamos los discursos, pero allá los discursos son tan el pan de todos los días que en realidad lo que creo que encanta es más la rítmica, las melodías y esa identidad, esa identidad compartida a la que muchos que nos gusta ese género nos subimos, aunque no pertenecemos a ese mundo. No hablamos así, no decimos qué pasó, morra, qué pasó, plebe, tú qué, qué, y por hablar levemente, porque además es un lenguaje que ha incorporado muchas palabras muy fuertes en el uso cotidiano. Y a mí me encanta, porque es un lenguaje, es un modo de ver la vida y que creo que, bueno, sí requiere una mediación y un debate de quienes lo escuchamos, de quienes nos gusta, aunque no sé si ese debate llega a permear entre la banda que lo oye masivamente en el mundo allá afuera. Que ese es un tema realmente muy interesante, ¿no? Bueno, como audiencias, justamente, ¿cómo deberíamos escuchar estos corridos? ¿En qué deberíamos poner atención? ¿En qué no? ¿Hay que hacerlo de manera crítica, analítica o simplemente dejarnos llevar? Yo creo que primero tendríamos que imponernos disfrutar la música de un modo gozoso, porque la música es una expresión maravillosa del espíritu humano y creo que nos ha dado más alegrías que tristezas. Incluso cuando nos da tristezas, y lo he hablado con muchos de mis amigos compositores, hasta la música triste es alegre, porque es música al final. Entonces no perdamos el disfrute de la música y que la gente que escucha esta música, el reggaetón, el corrido tumbado, incluso el narco corrido, porque, bueno, pues también los narcos son muchos y tienen su género musical favorito. Curiosamente los narcos no escuchan a Pink Floyd o a grupos así más volados, les gusta acá la música más concreta. Pero creo que tenemos que escucharlo así y quienes tengamos la posibilidad de analizar la música que escuchamos, pues hacer esa reflexión y ser conscientes del mundo en el que estamos y cómo las canciones reflejan eso. Te platicaba que me enteré de un taller que se hizo para analizar nuestras canciones favoritas desde una óptica de género. Y no hay canción que se salve. No se salva José José, ni Juan Gabriel, ni Juanita D'Alessio, ni nadie, nadie se salva. Ni el más deconstruido de los compositores se salva. Y preguntaban las asistentes. Y bueno, entonces ya cancelamos nuestros gustos musicales. Ya no podemos oír sin culpa Amar y Querer. O ya que cancelen Spotify. Cancelemos ya la música. Somos culpables. Démonos de latigazos hasta el fin de los tiempos. Pues no. Pero con ritmo. Pero con ritmo. No, sigamos disfrutando de la música y quienes podamos hacer una lectura más allá de mover el pie y de mover el cuerpo, pues hagámosla y compartámosla si es posible para sensibilizarnos sobre lo que cantamos. Yo creo que ahí también es parte, es el papel de quienes hacemos canciones. Pero me queda claro que Peso Pluma o Nathanael Cano, pues hablan de lo que ven y de lo que viven. Así como yo hablo de lo que veo y de lo que vivo. En ese sentido, querido Fernando, por ejemplo, supongamos que llega una queja a la Defensoría del Canal 22. ¿Cuál sería el acercamiento que se tendría que tener desde una televisora pública? Que, pues si bien es cierto, entiendo esta diversidad de géneros, también es un derecho, pero ¿qué tendría que hacer un medio público y una Defensoría justamente en ese sentido? Y te lo pregunto porque como decía el maestro... Porque llegan muchas quejas para mí o por qué. Eso lo abordamos en otro programa. No, justamente sobre esto, porque el Defensor es experto en temas de los derechos de las audiencias, pero esta progresividad ahora nos lleva a la pregunta. ¿Hay derechos de las audiencias cuando se habla de música? Pues tendría que haberlos. Lo que pasa es que no se han cuidado mucho. No se han cuidado mucho que la música que consumimos masivamente, pues es música que deciden muy pocas personas a las que tienen un interés estrictamente comercial y mercantil y que difícilmente responden a los intereses de la colectividad. Es decir, hemos visto morir a lo largo de las décadas las estaciones de jazz que llegaron a ver, Jazz FM, por ejemplo, las estaciones de radio infantil, las estaciones de rock mexicano, hay una, es decir... Hay una. O las de música clásica. Bueno, ya no digamos música clásica, que queda ahí Radio Unami alguna, Un poquito, pero no toda su programación, ¿no? Y hay mucha gente que escucha música clásica, que escuchamos música clásica, o que escuchamos otros géneros. Y si le cambiamos a la radio, pues es lo mismo. Escuchamos prácticamente las mismas canciones. Claro que tendría que haber más una defensa de los derechos de quienes escuchamos música. Pero también creo que la función de los medios públicos en ese sentido es ayudar a poner contexto y a evitar satanizar. Porque creo que satanizar a la música, pues ya lo hemos vivido en muchas épocas, ¿no? Desde el rock and roll, desde Elvis, vean cómo mueve la cadera. Aquí en México, esos greñudos, marihuanos, hacen orgías. Bueno, sí, ¿y qué? La música es la música y la vida de uno es otra cosa. Pero cada quien que se orgianice como pueda. Pero creo que satanizar a la música, lo único que ha hecho es que se vendan más discos, que se descarguen más canciones y tratar de entenderla, tratar de disfrutarla incluso. Porque la gente de mi generación, ustedes son más jóvenes, pero... No es cierto. Los viejitos como yo, ¿no? Oyen reggaetón, oyen estos corridos y la verdad es que es un desprecio per se. No, no, yo prefiero a... En mis tiempos a Led Zeppelin. Y dices, ¿por qué no tratas de...? Bueno, y antes a los tríos, ¿no? Claro, los panchos. Los panchos. Y la verdad es que a mí me parece fascinante el esfuerzo desde mi generación de entender la música y de bailarla y de poder comprender por qué el reggaetón, de pronto con esos contenidos machistas, se ha vuelto una música feminista. Y cómo muchas mujeres van y bailan solas y perrean solas, y es un acto de reivindicación, aunque la letra pueda estar diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema fascinante y complejo y a mí me encanta hablar de música y justo de cómo la música siempre ha estado cerca de la censura y cómo siempre le ha ganado. Así que, pues, creo que si quieren intentarlo, pues inténtenlo, pero no les va a salir, se van a seguir oyendo las rolas. Bueno, el presidente hace recomendaciones también en las mañaneras de que podría escucharse, ¿no? El presidente debería tener una estación de radio porque es un DJ nato. Sin duda, entre otras cosas. O sea, programa muy bien y hacen sus comentarios. Bueno, hay listas, ¿no?, ya de Spotify, de lo que escucha el presidente. Sí, ¿no? Y además tiene muy buen gusto musical. Yo comparto varios gustos con él. Me encanta. Y me encanta que eso, que tengamos opciones musicales, que no caigamos en la tiranía de lo que la radio comercial nos dicta. Porque hay tantas cosas que escuchar, tan hermosas, tan bellas, que nos nutren tanto. Yo no digo que no escuchen reggaetón o que no escuchen corredos tumbados tan increíbles, pero escuchen a Bach, pero escuchen a la música que se hace en México alternativa, escuchen a Tambuco, escuchen a Horacio Franco, escuchen a los Beatles, por supuesto. En gloria. Los patrones. Bueno, dos están en gloria. Los otros dos todavía. Sí, claro. Tienes toda la razón. Fernando, en segundos, ¿qué debería hacer un medio público, una televisora pública como Canal 22 en este tema? Tener un programa de corridos tumbados. Muy bien. Bueno, también de música, ¿no? Sí, de música en general. Pero de estos géneros emergentes que son increíbles, las variaciones del hip hop, del rap, el trap, cómo se empiezan a mezclar. La verdad es que es un proceso que casi no se puede ver, pero se puede escuchar. Y son mezclas fascinantes, que así como disfrutamos cuando se mezclan los colores, cuando se mezclan los ritmos y las tendencias que vienen de Estados Unidos, con las que vienen del sur más al sur, con las que vienen las pulsiones tribales que vienen de África o del sur de Europa, pues es muy emocionante. Yo conmino a que haya más programas donde se hable de la música como un fenómeno que nos refleja, que es un espejo donde nos podemos ver. Y si no nos gusta lo que vemos, pues entonces reflexionemos si realmente es la música la que tiene esa responsabilidad o quienes la hacemos y la consumimos. Bueno, pues ahí está la recomendación para nuestro productor. Escuchemos música. Escuchemos música. Disfrutémosla, bailemos y no dejemos de pensar. No desconectemos el cerebro cuando activemos los pies. Muy bien. Decíamos que ahí también ya está la recomendación a nuestro productor y al director general para que estos programas también tengan cabida en Canal 22. Los ha tenido, pero que haya más. Porque la música efectivamente es el espíritu del alma. No sé cuál sería tu definición. Exacto. Cerremos con la frase. ¿La música para ti es? La música es el mejor hallazgo que hemos hecho los seres humanos. Ni siquiera diría que es una invención porque la música está en todas partes. No más es cosa de verla, de sentirla, de olerla. Y de bailarla. Y de bailarla. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran honor. Y pues tenemos ya que hacer el corte. Por favor, no se vaya porque todavía seguiremos hablando de sus derechos como audiencia. Qué gusto que siga aquí en Se Dice por Ahí. Y vamos ahora a ver qué dice la caja mágica, Defensor. ¿Qué nos tiene de sorpresa en esta semana? Pues vamos a estar atentos. Vamos a ver. Derecho a conocer los códigos de ética de los concesionarios de radio y televisión donde queden explícitos los mecanismos de su protección. Ah, qué interesante tema. Aquí hay que decirle a nuestra audiencia que una vez que se aprobó esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y también esta ley secundaria, sobre todo en la ley secundaria, se estableció la obligación, lo cual resulta como que, ¿qué podríamos decir? Una paradoja que se obligue a la autorregulación. Pero así fue. Se obliga a los concesionarios de radio y televisión del país, incluida Canal 22, los medios públicos, los medios comerciales, Televisa, TV Azteca, a que tengan sus propios códigos de ética. Y que en esos códigos también se establezca claramente el mecanismo para proteger, tutelar los derechos de las audiencias. Sabemos que hay una tradición de que los códigos de ética pues deben surgir de la propia comunidad, de que deben ser los propios trabajadores, trabajadoras, los que hagan sus mecanismos autorregulatorios, pero aquí a través de la ley se buscó este mecanismo, vamos a decirlo así, de corregulación. Por favor, regúlense también ustedes y se establece en este caso la obligación de tener estos códigos. Así que usted como audiencia tiene derecho a conocer cuáles son los códigos de ética de cada una de las estaciones de radio y televisión que existen en nuestro país. Ya lo escuchó, consulte el código de ética de Canal 22. Y de cualquier otro medio. Y de cualquier otro medio. Pero bueno, por lo pronto la tarea es el del Canal 22. Por supuesto. Ya lo sabe, si tiene dudas, comentarios, quejas o felicitaciones, escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal22.rg.mx Escríbanos al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de canal22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas y comentarios. Ahora le platicamos sobre qué contenidos. Estamos muy contentos porque recibimos una felicitación de este programa. La valoramos muchísimo. Recuerde que no solo recibimos quejas, comentarios diversos, sino también se vale, por qué no, las felicitaciones de la audiencia a este o a cualquier programa de Canal 22. Nos escribió Dana Paola del Estado de México de una licenciatura en comunicación. Como saben, no damos datos personales. Y dice lo siguiente, me es grato dirigirme a usted para felicitarlo, felicitarnos, por su programa, se dice por ahí, dedicándole así un espacio a la Defensoría de la Audiencia. Me pareció atrayente este programa por tener el interés y la consideración de fomentar la participación de las audiencias para poder debatir con respecto a la objetividad de cada uno de los temas técnicos de la producción de los contenidos proyectados en este canal de televisión, que es el Canal 22. Para la abogada y defensora de las audiencias Mercedes Olivares y para usted, me es muy importante comunicarles la gran producción del hacer y buscar la contribución en la alfabetización mediática e informacional a través de entrevistas, cápsulas y las respuestas que se han ofrecido a las audiencias que han presentado quejas, comentarios y sugerencias a la Defensoría de la Televisora. Buscando más contenido de este programa me pude percatar de los pocos episodios que se brindaron al público y como alumna de la licenciatura en comunicación me gustaría que retomaran este proyecto porque programas como estos ayudan a una retroalimentación de toda la información útil para el público porque tiene el fin de hacerle conocer más acerca de los derechos como audiencia y cómo ejercerlos. Y se despide y nuevamente pues muchas gracias evidentemente esta felicitación llegó antes del lanzamiento de la segunda temporada de Se Dice Por Ahí. Así que pues solo palabras de agradecimiento que bueno que hay quienes consideran muy útil este programa y deseamos que sea para la mayoría de la audiencia de Canal 22. ¿Qué te parece Mercedes? Maravilloso querido defensor y bueno hacemos extensiva esta felicitación al maravilloso equipo que tenemos también y hace posible este programa y bueno pues sean bienvenidas también las felicitaciones. Así es. Muchas gracias a nuestras queridas audiencias por su participación. Por favor no deje de escribirnos. Vamos ahora a asomarnos al túnel del tiempo. Un 14 de marzo de 1952 nació Radio Femenina en la Ciudad de México desde sus estudios ubicados en Reforma número 20 con un horario de transmisión de las 7 a las 0.30 horas. Radio Femenina nació poco antes de que en México las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones. Por supuesto la estación no surgió como consecuencia de aquel hecho pero había un contexto de lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género. La emisora fue creada por dos hombres Fernando González Oviedo y Luis Martínez Bertis este último accionista de la estación XCPH que luego por cierto se convertiría en la pantera. Radio Femenina se identificaba con unas campanas de la canción de Agustín Lara Mujer Mujer Divina pero también se utilizaba la grabación de las voces de unas cotorras por lo que a la estación se le llegó a llamar la jaula de las cotorras. Y ese justo era el problema. Radio Femenina no se caracterizó por reivindicar los derechos de las mujeres ni mucho menos abordar las temáticas ligadas al feminismo que apenas despuntaban en la agenda internacional sino a reforzar los estereotipos de la época y tratar de hacer un buen negocio con ello. Eso sí la primera gerente de Radio Femenina fue una mujer Cuca Escobar de Perrín más conocida como Cuca la telefonista también eran mujeres las operadoras las locutoras y todo el personal que trabajaba en la emisora lo cual sí marcó una diferencia con respecto a la radio que existía en los años 50. Radio Femenina tuvo una vida de 7 años con una programación que abarcaba radionovelas programas de análisis como Realidades de México y de poesía como La Hora Sentimental La carne inmóvil sostenida y triste a la que pertenezco Uno de los programas más recordados fue el de La Pareja Ideal en realidad un concurso para encontrar a la pareja de novios más perfecta A fines de 1958 se vendió la estación Su comprador fue el empresario Guillermo Salas Peiró quien conservó el formato de la estación por un año más En diciembre de 1959 Radio Femenina se convirtió en Radio Eco Salas Peiró declaró muchos años después que la estación era interesante pero en esa época cita textual ellas todavía no figuraban no tenían tanta influencia y por lo tanto no era la fórmula adecuada para tener un buen auditorio A más de 60 años de aquella experiencia sonora muchas cosas han cambiado en la radio y en los medios en general pero es indudable que uno de los derechos de las audiencias y de las mujeres de recibir una programación que propicie la igualdad entre géneros aún no se garantiza plenamente Vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones Dicen que todo tiempo pasado fue mejor pero ya vimos con la cápsula histórica que no necesariamente es así De todas maneras viajar al pasado siempre nos trae aprendizajes y buenos recuerdos por eso ahora le recomendamos un sitio que en realidad son varios sitios en uno donde podrá usted ver como si estuviese frente a un televisor fragmentos de viejos programas de concursos musicales noticiarios series y más como puede apreciar en pantalla usted puede utilizar los controles para elegirlo lo más representativo de los géneros televisivos en cada época desde los años 50 hasta los primeros años del inicio del siglo XXI el sitio lo está usted viendo en pantalla y desde ahí puede cambiar a las opciones de la televisión en los 60 70 y más ¡Qué buena recomendación Mercedes! Yo ya entré por supuesto y efectivamente es maravilloso echarse un clavado a la historia audiovisual en este caso de Estados Unidos habría que hacer algo para México sería una buena idea para las televisoras públicas ¿no crees? Sería una gran recomendación maestro Bueno desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado lo esperamos la próxima semana en Se Dice Por Ahí el programa de usted de usted como audiencia aquí lo esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!